Empiezan a producirse los resultados. Es decir, lo que a mí me gusta hacer es desmitificar la cuestión del proceso creativo todo por mayúsculas. Porque cuando estamos inventando algo, cuando Gaby y Carmen empezaron a concretar el deseo de que Marcelo estuviera en este video y presentara su producción, ahí hubo una motivación, hubo todo un proceso que se fue dando en estas distintas etapas. Es decir, podemos tal cosa. Y son iluminaciones, a veces chiquitas, a veces son eureka, pero otras son mínimas y que hacen una palanca muy, muy importante. Que te da, empezando desde una diferencia mínima, se va ampliando la influencia y te queda una diferencia enorme a partir de una idea chiquitita que se te ocurrió y que anotaste o no anotaste encendiendo el pelador cuando te estabas por dormir. Todas estas etapas empujan a veces, otras veces quedan en nada. Acá se concretó, muchas veces estamos con deseos de producir, de construir, de crear y nos quedamos en el camino. Pasa también. Pero son etapas de un proceso creativo que es de lo más humano que nos puede pasar. Porque es que ya se, como dijo Freud, que es la salud, es amar y trabajar. Y si amas lo que trabajas, mejor todavía pasas. Y entonces, bueno, se va construyendo con trabajo y con amor, porque detrás de este, de todos estos personajes, yo te compré todo lo que iba a hacer, pero no hacías hacer. Y si no, ya pasó una mano, confiando en, confiando en lo que estaba escuchando. A mí eso, eso que escuchaba que no me estabas haciendo cumplido, sino que me decías, compro, yo te creo los personajes. Cuando hay un ingeniero que se llama Luis, que él descree de todo esto, descree de, descree de, descree de, qué es esto de vaciarse, qué es esto de hacer lugar, qué es esto del silencio. Me podés explicar y cómo ir acompañándolo en todo un proceso de coaching, que llamamos coaching de sangre, a algunas experiencias que al nombrarlas, las achicamos. Yo me quedé contento con los personajes, porque me parece que hablan de distintos personajes con los que me encontré en estos veintitantos años de hacer coaching, colegas. Y bueno, y algunas situaciones terminan de resolver todo este culebrón en el dos, ¿no? Entonces, este, bueno, quería... Me parece al principio pensar que yo te estaba alabando o alagando. Y al principio yo decía que me estaba... No, claro, es que esto, aparte a los coaches nos pasa, ¿no? Después de... o a mí, yo reconozco que a mí me pasó. De golpe me di cuenta que, como no muchos coaches ejercen, ahora que veo en el correr de los años, muchos coaches hacen cursos, pero no muchos ejercen. De golpe me encontraba con gente que quería caerme bien. Y entonces, cuanto más me quería caer bien, menos genuino se hacía el abordaje. Entonces yo decía, ¿cuánto contribuimos los coaches en ponernos en cierto pedestal? Para que a cierta gente le resultemos tan importante lo que le decimos o no lo que no le decimos. Por eso estoy tan contento que en el libro dos pongo, pues adelanto, tres pautas para facilitar el coacheo. La primera se llama, juntar el momento presente con las consecuencias. El dos se llama, hace al coach como creador de contexto, como el creador de las condiciones para que algo pase. Y el tercero se llama, la opinión del coach no importa. La verdad, la opinión del coach no importa para nada. El coach acompaña y está para servir. Y yo creo que en todos estos años que estuvimos desde el 2013, fin del 2013, a fin del 2015, que surgieron los tres libros. El libro tres finalmente se completó con siete casos de coaching organizacional. Vos hiciste todo lo que yo veo que hace un coach. Acompaña, apuesta por lo mejor del otro. Ahora yo no me creía eso. Entonces al principio cuando Estela me decía, che qué bueno eso. O cuando en algunos momentos van a ver que dice, ja ja. Y yo me reía antes. Ella se reía. Antes. Me siguen, ella se reía, entonces digo, ah, funciona. Porque algo muy importante hace a que nos podamos reír más. Me parece que hay algo que pecamos los coaches de broncenia. A ver, claro, tenemos bronce en la sangre y miramos ahí al mundo. Yo soy coach. Y soy de la reassociation. Eso nos está alejando de la gente. Los invito a que alivianemos los abordajes. Que nos encontremos de corazón a corazón. La gente que trabaja en empresas no son monstruos. Los políticos no son monstruos. En algún momento se olvidaron que se dedicaran a la política para servir. Y por eso en el libro 2 hay un caso de un sindicato, de un sindicalista que planteó eso. Pero bueno, antes de hablar del libro 2, te parece que quería invitarnos a una experiencia. Claro, ¿quieres que me quede acá o para allá? Y quizás querés jugar la experiencia. No, me quedo. Te quedo.